Buenos días, hasta hoy le vamos a ayudar porque no es capaz de parir no tiene que parir con las cuerdas, se me ha atado con esa corre, venga que traigo cámara hoy, a ver como sale, toma, vaquera favorita no tiene que parir, no tiene que parir He cambiado las cuerdas. Las cuerdas de alpacas no se pegan de araña. Se le ha costado la mano a alguien. Le había puesto las cuerdas de alpacas y salía solo. Estoy viendo que no sale y hay que tirar bastante. Le vamos a cambiar todas las cuerdas estas, que son las suyas. Este sí que no me voy a equivocar, que es un machote ya ves. Vale, despacito. Despacito que tú puedes. Todas se enganchan. El torino de fácil esparto. Fácil esparto. La lengua gorda y todo. La lengua gorda y todo. Es el que mola además. Es lo que vas a ver bien. Quita eso para ahí. Otra vez un guante. Es que no hace nada. Es capaz de morirte todavía. Ya salió el hueso. Ya salió el hueso. Ya salió el hueso. Estaba que no hay que fijarse de ella. Hay que fijarse de ella. Hay que fijarse de ella. Tira toda la tela ahí. Hay que fijarse de ella porque se va a levantar y no está de cornear. Así que voy tirando el pie, échalo de para atrás Dale, me ha entrado rápido No, tampoco falta que te bañe No, no lo bien Qué miedo es Vamos a ver si no está chupinada Vale Vale, bobi Me ha vuelto de pie No, 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 no Venga, está abajo de chupin ¿Qué mira como aquí? ¡Carol Rojo!